El jugador costeño Carlos Baca ha sido nombrado el fin de semana como el delantero más destacado de la selección colombiana de fútbol. Todo esto debido a su mejoría en las actuaciones con la tricolor y a su buen rendimiento en su equipo Milan de Italia, con el cual ya llegó a 20 goles en la temporada, 18 en Liga y 2 en Copa, sumando así 100 goles desde su llegada a Europa. Baca es uno de los que encabeza la lista de convocados para disputar la Copa América Centenario, junto con David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, Jason Murillo, Cristian Zapata, Eder Álvarez Balanta, Oscar Murillo, Estefan Medina, Frank Faura, Carlos Sánchez, Gustavo Cuellar, Cristian Higuita, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel, Adrián Ramos, Dairo Moreno, Luis Quiñones y Roger Martínez, jugador del Racing de Argentina.